El presidente de la República, Hugo Chávez, reiteró su candidatura para las elecciones de 2012. Expresó que continuará consolidando los proyectos de su gobierno. Por eso es que hay más de un escuario que quiere ser presidente. Se van a quedar con la gana. Esta revolución sigue adelante y Hugo Chávez Frías sigue al frente. Y seguiré al frente. Y yo no tengo duda de que voy a ser el candidato. Y no tengo duda de que el pueblo me va a reelegir presidente para 2013-2019. Así será. No tengo la menor duda. El primer mandatario también aprobó una serie de recursos para seguir la remodelación del casco histórico de la ciudad capital en el marco de los 444 años de su fundación. Me solicitan para la segunda etapa, pues, ¿no? Del mismo casco histórico. Aquí están los siguientes proyectos que estoy aprobando. Eso suma 40 millones de bolívares. Estoy firmando aquí aprobado.